...a todos en un camino común, la expresión de que es posible hacer las cosas más allá de los desafíos enormes y la convicción de que con sinceridad, con amplitud de miras, con la mirada franca, es posible lograr los acuerdos que los países necesitan. Y yo estoy convencido que si Alejandro estuviera hoy con nosotros, nos estaría diciendo que es posible mirar más alto, que es posible soñar más grande, que es posible pensar en mejores términos. Y nos estaría diciendo a los colgados, luchen por su partido, pero especialmente nos estaría diciendo, que busquen y logren los acuerdos nacionales que permitan que el país mejore día a día y que el país construya una democracia cada vez mejor. Era un colorado esencial. Me contaba que el jovencito había tenido ideas socialistas, pero era un colorado y un ballista esencial. pero especialmente pensaba en cómo lograr las leyes, los acuerdos, los entendimientos. A lo que ese temperamento increíble que tenía ayudaba tanto. Porque quizás ninguno de nosotros en aquel tiempo más acostumbrados a la lucha política, al ardor de la tribuna, a las pasiones, podíamos lograr esos entendimientos que Hachugarria obtenía. y logró dos cosas fundamentales. Una, que los interlocutores políticos, muchos de los cuales están aquí presentes, creyeran en él. Y dos, que los uruguayos creyeran en que era posible restablecer la confianza del país y salir de la crisis. Una obra fenomenal, la que hizo Alejandro con ese temperamento, con aquella sonrisa, con aquella mirada tierna. Con esa cara de Cristo que tenía, que hacía que estuviera por encima de las batallas, por encima de los desarreglos. Y creo que esa es la lección más importante. Hoy nos estaría diciendo, más allá de las ideas, más allá de los encuentros nazis, más allá de las diferencias que tenemos, busquen acuerdos. Estoy muy seguro que nos estaría diciendo cómo no es posible que Uruguay no tenga una política nacional de Estado para lograr la inserción internacional. Cómo es posible que el país no tenga una política para reformar la enseñanza, para mejorar la acción del Estado.